La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata, Manza Arrobar, Red Cacautera, Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y Eco Cacao, en medio de una alianza interinstitucional, llevarán a cabo este fin de semana el primer concurso nacional denominado Cacao de Oro. Es bueno que todos los productores sepan que se van a acercar a sus predios, hacer verificación de las condiciones del suelo, hacer el levantamiento de la información de los posibles beneficiarios. Esto es solo una toma de información, es la primera fase, después estaremos llegando a sus fincas para promocionar unas fases posteriores que tienen que ver con el establecimiento del cultivo. Este espacio espera congregar a los productores de cacao de todo el país, con el fin de que promuevan sus productos y conozcan la calidad de los que se impulsan en esta zona del Magdalena Medio. Es básicamente un homenaje que se le hace a nuestros cultivadores de cacao. Barranca Bermeja, aunque no ha sido muy divulgado, produce uno de los mejores cacaos que se encuentran a nivel nacional. Son cacaos de exportación que tienen unas propiedades organoléctricas especiales. La programación de la jornada incluye capacitaciones. Incluye la catación del cacao por expertos. Vamos a aprender a hacer cateo de cacao, vamos a brindarle incentivos a nuestros productores. Va a ser algo muy especial porque es la primera vez que nosotros somos conscientes de que el cacao que se produce en excelentes condiciones agrológicas. El primer concurso de cacao de oro se desarrollará este sábado 17 de marzo en el Auditorio del CPC, espacio que también buscará promocionar este producto con empresas chocolateras a nivel nacional e internacional. Las inscripciones para poder participar de este espacio se harán el mismo día del evento y no tiene ningún costo. Gracias.